Bueno, buenos días para mí, Gilda y Ana María. Un placer, un placer tener esta oportunidad a través de ustedes hablar con todos los misioneros. Una provincia que yo tengo un especial afecto porque en mi época empresaria trabajé mucho ahí, hice obras, boté una vez en misiones, viajé muchísimas veces, así que, bueno, conozco mucho esa provincia y sé la dinámica, la alegría que tiene el misionero. Muy bien, Presidente. Para nosotros es un placer también poder tenerlo en contacto con nosotros. Y queríamos comenzar ya mismo con alguna de las preguntas que tenemos, una de las noticias durante este fin de semana es que aumentó el combustible a nivel país. Pero queremos saber por qué se da esto si a nivel mundial está bajando el petróleo. Porque acá tuvimos que acordar una fórmula, Ana María, que tiene que ver con cuidar los puestos de trabajo. En este gradualismo estamos llevando este cuidado por el trabajo de la gente, por lograr que el país evitase la crisis y volviese a crecer, que es lo que hemos logrado. Y por eso tenemos que estar contentos que el país se ha puesto en marcha. Todavía hay mucha gente que no lo percibe, pero la realidad es que la Argentina está creciendo y cada vez va a crecer mejor y el año que viene aún más. Y en ese prudente recorrer de la situación de parate, crisis que recibimos, también involucraba el petróleo. Entonces hay muchos puestos de trabajo en el sur de la Argentina que dependen de la industria del petróleo. Y si nosotros pasábamos a aplicar los precios internacionales de un día para el otro, miles de argentinos se hubiesen quedado sin trabajo. Entonces lo que acordamos es una fórmula que va ajustando lentamente los precios en el tiempo y eso es lo que estamos aplicando. Y que lo que más impacta siempre es la devaluación. Acá se devaluó el tipo de cambio. En el último mes pasó de 15 y algo a 16 y algo. Entonces, así como la vez anterior había bajado, ahora como volvió a aumentar el dólar, subió este aumento que hubo que hacer de 6 y 7% respectivamente. A propósito, Presidente, usted hablaba que tiene un contacto asiduo con Misiones, lo ha tenido históricamente. Y queríamos pedirle una reflexión sobre esta gobernabilidad que se da esta suerte de diálogo, teniendo en cuenta que estamos hablando de tanto un gobierno nacional como un gobierno provincial de fracciones políticas distintas. ¿Qué evaluación hace esto? ¿Y qué futuro ve a lo que es la política en general? Yo estoy contento porque algunas de las múltiples cosas que pasaron en esta decisión de cambio que hemos tomado los argentinos en estos 18 meses es que claramente ahora se trabaja con todos los gobernadores, más allá de cuál sea su pertenencia política. Y eso es lo que hicimos con Pasalacua y con todos los dirigentes de Misiones. Incluirlos en los planes de inversión, en este plan de infraestructura que es el más importante de la historia. Hay muchas obras que después, si quieren, repasamos, que estamos llevando a cabo en Misiones. Fue Tecnópolis que fue un verdadero éxito. Más de un millón de personas visitaron Tecnópolis Federal. Hemos mandado el Estado en tu barrio, que es este programa que tenemos para asistir a las poblaciones más vulnerables que no pueden por ahí llegar a una oficina del ANSES o al RENAPER para que consigan sus documentos, entren en los planes sociales. O sea, hemos hecho muchas cosas en conjunto porque mi compromiso una vez que pasa la elección es trabajar por todos los argentinos. Y si no trabajamos en equipo el Presidente con los gobernadores y los gobernadores con los intendentes, las cosas no suceden. Entonces hay que dejar las diferencias políticas de lado cuando está en juego el futuro de nuestra gente. Y eso es lo que hemos hecho entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Misiones. A propósito de la cantidad de obras, Presidente, justamente el Plan Belgrano se está ejecutando y muy bien dentro de la provincia, como usted lo dice. ¿Qué expectativas hay en cuanto a la construcción de la autovía, por ejemplo? ¿Será posible unir hasta la ciudad de las maravillas naturales hasta Puerto Iguazú en algún momento? Bueno, ya estamos comprometidos en la conversión en autopista de la Ruta 12, que conecta Chaco, Corrientes, Misiones, Brasil y Paraguay. Y eso va a favorecer fuertemente las economías regionales. Y creo que esto es parte de este plan que incluye conectar a la Argentina, porque para que la Argentina sea federal, tiene que estar conectada. Conectada por tierra, con la hidrovía, conectada con el ferrocarril que estamos recuperando, con las autopistas que vamos a cuadruplicar, las autopistas en este periodo. Y también conectada con Internet, por eso estamos tendiendo la fibra óptica por todo el país, y también con los aviones. Ustedes habrán enterado que un nuevo avión, una nueva línea aérea empieza a operar con misiones, y a bajas tarifas, con lo cual cada vez más gente va a poder viajar en forma más segura, más rápida, y así poder trabajar, poder visitar su familia. Y nosotros aspiramos a producir una revolución del aire. Eso significa más que duplicar la cantidad de gente que vuela, pasar de 11 millones de pasajeros a 24 millones de pasajeros en los próximos 3 años. Y están llegando líneas aéreas de todas partes del mundo, a las cuales le damos rutas, las cuales incluyen misiones, porque además misiones vale la pena ponerla en el mapa, no solo de la Argentina, sino del mundo, porque las maravillas que hay en misiones, aparte de ustedes dos, son enormes. Y hay que permitir a la gente que la visite, porque el turismo es una gran fuente de trabajo para todos. Es una enorme fuente de trabajo. Ustedes tienen las cataratas, pero también tienen las misiones jesuíticas, todo el complejo ese que está en el norte de misiones, que es tan lindo. Y la verdad que nosotros lo que queremos es conectar a cada provincia, nosotros las misiones, con el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Por otra parte, Presidente, vamos a hablar un poquitito del gasoducto. ¿Y hay una posibilidad de compensar esa falta de gasoducto que tiene el NEA? De alguna manera, estábamos haciendo memoria y recordábamos cuando años atrás las provincias del sur argentino no estaban conectadas a la red energética nacional. El resto de las provincias del país pagábamos una mínima tasa, supongo que al valores de hoy sería dos pesos, tres pesos, y de esa forma compensábamos al sur. ¿Habría posibilidades de que el resto del país que tiene gas natural pague una cifra? Sí, no sé, supongo que los técnicos definirán cuánto es, pero que de alguna manera nos compense a las provincias que no tenemos gas natural hasta que lleguen las obras. Ahora hay una Mesa Nacional de Energía, Gilda, que no existía. En esta etapa de diálogo donde se sientan todos los ministros de energía del país y tratan de participar en el diseño de cómo abastecer de energía a la Argentina, porque la energía es el elemento central, no solo para la vida diaria, sino si vos querés desarrollar una empresa, un aserradero en misiones, si no tenés energía no podés. Entonces, en esa mesa se está discutiendo y en esa mesa, por ejemplo, se incorporó y todo el mundo apoyó estas licitaciones que hemos hecho muy exitosas, que están trayendo miles de millones de pesos de inversión en energías renovables, donde también participa Misiones con un proyecto de biomasa. Entonces, creo que en esta línea tenemos que tratar de ver cómo compensar que todas las provincias tengan acceso a energía al precio más barato, en forma diversificada, sustentable y segura, porque hemos vivido ya una Argentina que por falta de inversión, por un sistema regulatorio mal planificado, primero nos quedamos sin energía, la tuvimos que importar y después empezamos a tener enorme cantidad de cortes de luz y de gas por falta de inversión. Entonces, todo eso es lo que hemos estado revirtiendo y por suerte han bajado los cortes, hay muchos proyectos en construcción para que tengamos energía en cantidad y calidad para los próximos años, donde Misiones va a aportar lo suyo. También y hay que interconectar cada vez mejor a todo el país, porque hay varios lugares donde tenemos problemas de interconexión. ¿A qué se refiere que Misiones va a aportar lo suyo, presidente? Y que, bueno, Misiones ya aporta, ¿no? Usted tiene Yaciletán, Yaciletá, por ejemplo, lo que ha logrado el director de Yaciletá, Humberto Schiaboni, es muy importante, porque haciendo un acuerdo histórico con Paraguay que hace décadas que no nos poníamos de acuerdo, hemos firmado un acuerdo donde hemos establecido bien qué es lo que cada uno va a aportar y entre esas cosas hay un proyecto que se llama Añacuá que va a permitir ampliar, sumado, adicionarle algunas turbinas a la actual Yaciletá y una repotenciación 20% más de energía va a generar Yaciletá con el peso que tiene Yaciletá en el esquema total de generación energética en la Argentina. Muy bien, le agradecemos por su tiempo, señor presidente, gracias por esta comunicación con la provincia de Misiones y la región. A ustedes, a ustedes y decirles que espero poder visitarlos de vuelta pronto que entiendo que no ha sido un año y medio fácil pero hemos logrado bajar la inflación hemos vuelto al mundo la Argentina comenzó a crecer después de más de 5 años de estancamiento este año vamos a crecer el 3% y si Dios quiere el año que viene vamos a crecer más hemos recuperado los puestos de trabajo que se habían perdido en la primera parte del gobierno cuando tuvimos que sincerar muchas cosas de la economía y créanme que este es el camino que todas las noches me voy a dormir pensando si hay algo más que pude haber hecho para ayudar a los misioneros y a los argentinos a progresar a tener un buen trabajo y créanme que este es el camino pero construir un país como el que merecemos como el que soñamos lleva su tiempo lleva su tiempo no se hace un día para el otro se hace dando pequeños pasos todos los días y eso es lo que estamos haciendo y confío en que en ese país que estamos construyendo los misioneros van a poner mucho para que esto se haga realidad gracias a ustedes dos los misioneros